Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Iglesia y Actualidad. Soy Emilia Reyes Solano y como cada semana me hago acompañar del Padre Cecilio con las informaciones más importantes de nuestra Iglesia Católica y los aconteceres más importantes de nuestra sociedad. Padre, ¿cómo se siente? Feliz de la vida de estar contigo, de estar con cada uno de ustedes, como se interesa siempre cada semana. Y como siempre, tratando de llevarles a ustedes nuestro contenido a nivel de Iglesia, a nivel también de la sociedad. Y la verdad es que estamos contentos de poder llegar a cada uno de sus hogares. Feliz de la vida, como siempre me gusta decir. Así es, es una nueva oportunidad y cada oportunidad hay que celebrarla. Es una bendición estar aquí nuevamente. Siempre debemos celebrar la vida, la oportunidad de estar en este día de hoy, contigo, con todos ustedes y de poder tener esa energía que nos debe de caracterizar. Es así. Padre, pues de inmediato vamos a empezar con la lectura de esta semana. Pues bien, vamos a dejarnos iluminar por esa palabra de Dios que nos da su Santo Espíritu. El Evangelio correspondiente para este domingo cuarto está tomado de San Juan, capítulo 10, versos del 11 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este heredil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para retenerla, para recuperarla. Este mandato es recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mi querida Emilia, mis queridos hermanos y mis hermanas, en este domingo cuarto que se celebra, estamos celebrando la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y siempre la Iglesia celebra, nos recuerda la imagen de Jesús, el buen pastor. De manera que debemos de felicitar a nuestros pastores, los obispos, presbíteros, y también todas las personas que de una u otra manera se entrega por la evangelización y se entrega también por la sociedad para realizar el mensaje de vida y amor. El evangelio que acabamos de escuchar es un evangelio que nos deja de relieve algo importante. Fíjense bien, la imagen del pastor en el pueblo de Israel es una imagen muy importante porque cuando uno va allí, lo que hemos tenido la oportunidad de caminar por esas tierras, uno ve el pastor que va adelante, las ovejas van detrás. Y Jesús usa esta imagen para referirse a la feligresía, imagen que ya estaba desde antiguo en el pueblo de Israel, es una figura que también la asume el profeta Ezequiel, la imagen del pastor. Fíjense bien, el pastor tiene una característica importante, conoce las ovejas y viceversa, las ovejas conocen al pastor. El pastor se entrega por ellas, entrega su vida por ellas. Las que están enfermas, las cura, aquellas que están sanas, las robustece, pero también va al encuentro de otras ovejas que no están en su redil. ¿Y de qué está hablando? Podríamos hablar, ¿de qué está hablando esta palabra? Fíjense bien, el pastor es el obispo de una diócesis y es la persona que hace la función de Jesús. Ante la dejadez de tantos pastores que no hacen el trabajo con alegría, dice Jesús, yo soy el buen pastor, mírenme a mí, por eso que ante la dejadez de algunas personas o párrocos o obispos que a veces no hacen o no hacemos quizás el trabajo como demanda, que nos fijemos siempre en la figura central de nuestra vida. Jesús es el pastor y ese pastor viene a nuestro encuentro, nos regala su palabra, nos conoce por nuestro nombre, nosotros debemos de conocerle a él y debemos de profundizar no solamente para conocerlo, sino para entregarnos por él y él nos da palabra de aliento, nos da palabra de ánimo para nosotros seguir siempre en este caminar. Fíjate que el pastor, Milian, se usa también en la realidad nuestra, porque cuando un campesino está cuidando animales, cuidando vaca, chivo o caballo, cualquier animal, vemos como los animales cuando llega a su dueño se alegran, lo festejan y se ponen como en atención porque lo va a cuidar, le va a dar el agua y le va a dar también hasta su afecto porque los animales también tienen afecto y esa imagen Jesús la usa para que nosotros los cristianos sepamos que tenemos que ir al encuentro también de tantas personas alejadas de la fe, alejadas del amor que están allí como el que no tiene pastor. Es así y por eso es tan importante el tema de la evangelización porque podemos llegar a esas personas que necesitan esa palabra de aliento a través de un mensaje, a través de un tocar esa puerta, de esa persona necesitada. Por eso es tan importante siempre continuar con la labor del evangelio que gracias a Dios tenemos hoy la oportunidad de evangelizar de muchísimas maneras. Hoy lo hacemos por medio de las redes sociales, por medio de la radio y la televisión, usamos estos medios para llegar más lejos. Yo me imagino que si Jesús hubiese estado en este tiempo llegaría al mundo entero y con su mensaje y con su testimonio de buen pastor que le ha dado y que no salió del entorno de allí, de Galilea y de Jerusalén, unos cuantos kilómetros, caminó Jesús. ¿Cómo ha podido permear su mensaje a toda la humanidad? Y hoy nosotros queremos hacer extensivo el mensaje de Jesús, pero no solamente hablando, queremos ser también testigos del amor y ser los pastores que demanda también nuestra sociedad. Es así, ser los pastores, todos estamos llamados a ser pastores. Hay gente que piensa que es exclusivo quizás para uno o para otro, pero así como estamos llamados a servir, estamos llamados a ser santos. En estos tiempos todavía estamos llamados. Y cuando hablamos de pastor, a veces nos pensamos nosotros que solamente el pastor es el obispo o el presbítero que está en una parroquia o en otro lugar destinado. Pero fíjate que por el hecho de nosotros ser bautizados, participamos del pastoreo de Jesús. Y entonces, pastorear significa cuidar. ¿Qué es lo que hace el campesino con sus animales? Cuidarlo, ¿verdad? Y cuando hay un animalito que está cojo o está con alguna llaga o le cae gusano, pues busca los instrumentos necesarios, la salud para curarlo y para que se recupere y pueda seguir adelante. Entonces Jesús usa esta imagen que debe ser la imagen de todos los cristianos. Ir al encuentro de la persona débil, de la persona triste, de la persona angustiada para darle nuestra palmadita y animarle y decirle que Dios le ama y que Dios está con él. Entonces tú también debes de participar de este pastoreo porque todos somos, todos tenemos el cuidado de los demás. Recuérdate lo que pasó con Caín y Abel. Aunque Caín diga, yo no soy el guarda de mi hermano, sí, pero no eres el guarda, pues tampoco tienes que quitarle la vida. Entonces todos estamos llamados a cuidar por las personas que están a nuestro lado. Eso sí, de esa manera se termina el mal. Si cada uno tuviera esa actitud de hermandad, de positividad, de querer lograr un cambio, el mundo fuera completamente otro, no el que estamos viviendo ahora, lamentablemente cada vez más caótico y más tóxico. Y la misión nuestra es cambiar el mundo, ¿verdad? Aunque mucha gente dice, no, yo no voy a cambiar el mundo. Que no se cambie el mundo. El mundo sí se puede cambiar, pero no con la visión de que yo creo como mirar hacia afuera y cambiarlo todo, desde aquí cambiarlo todo lo que está afuera. No, el mundo se comienza a cambiar cuando yo mismo decido cambiar. Y cuando por mi actitud y por mi comportamiento yo soy también luz para que otros cambien, entonces yo estoy cambiando, porque no es cambiarlo todo, pero cambiar mi entorno, cambiar mi alrededor, porque yo comencé a cambiar. Y cuando tú comienzas y ves esa prosperidad, esa vida en abundancia, vida de tranquilidad, de serenidad espiritual y de paz, entonces también somos testimonio para que otros cambien. Y así cambiamos el mundo. Es así. Es nuestra misión. O parte de la misma. No, es parte de la misión. Y vamos a estar todo el tiempo en esta misión. Fíjense que antes de que yo sé que estamos casi terminando esta parte, pero en este domingo se va a celebrar o se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Debemos de invitar a todas nuestras peligresías para que oren, para que el Señor envíe pastores de acuerdo al corazón de Dios, pastores que estén al tanto con todo lo que demanda nuestra sociedad y podemos de esta manera cambiar el mundo. Es así. A trabajar siempre por esa labor tan hermosa, evangelizar, cambiar la vida por completo de un ser humano. No vuelve a ser la misma luego de sentir ese llamado, de tener ese contacto directo con Dios. Hacemos ahora nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos más aquí en Iglesia y Actualidad. No se muevan.